Bienvenidos, en este video veremos la capacidad de integración con accesorios y otros sistemas de Pegasus y Cyrus mediante el uso del kit de demostración y desarrollo. Para ello utilizaremos un Cyrus 3G Bluetooth, un EQ Monitor, un emulador de la computadora de a bordo de un vehículo, un kit de audio bidireccional, un TAC Bluetooth, una cámara fotográfica, un relevador para ejecutar el apagado de motor, un emulador del motor encendido, un indicador del estado de la salida 2, un identificador de conductores y un interruptor para el encendido de la ignición. Lo primero que haremos será encender nuestro vehículo, recibiremos el evento de vehículo encendido y verificaremos nuestro emulador de giro de motor y nuestro emulador de la computadora de a bordo del vehículo, el cual cuenta con diferentes reguladores de variables del motor, dentro de las cuales destaca las revoluciones por minuto, las cuales comenzaremos a variar en este momento y verificaremos los cambios en Pegasus Gateway. Lo primero que hicimos fue aumentar las revoluciones, ahora procederemos a disminuirlas. Ahora lo que haremos será trabajar con las salidas digitales, donde lo primero que haremos será trabajar con la salida número 2, la cual verificaremos mediante el indicador de estado de la salida. Recibiremos el evento de salida 2 activada. Desactivaremos la salida número 2, recibiremos el evento de confirmación y verificaremos el indicador luminoso del estado de la salida. Ahora realizaremos el apagado de motor, recibiremos el evento de confirmación y verificaremos que el emulador de motor y la computadora de a bordo sean apagados. Habilitaremos el motor y verificaremos el encendido de cada uno de nuestros dispositivos. Ahora capturaremos una nueva imagen a través de la cámara fotográfica. Esperamos a que sea cargada y se mostrará en pantalla la imagen capturada. Ahora veremos la integración con el TAC Bluetooth a través del cual podremos medir diferentes variables como puede ser la temperatura de la mercancía. También contamos con un botón, el cual nos puede servir para enviar señales de emergencia de manera inalámbrica. Procederemos a habilitar el mecanismo de identificación de conductores, el cual realizaremos a través de estas dos llaves. Lo primero que haremos será encender el interruptor de la ignición y verificaremos que ninguno de nuestros dispositivos que emulen el motor sean encendidos. Colocamos la llave no autorizada, recibiremos un evento en la plataforma que nos indica que es un conductor no registrado y el vehículo no se encenderá. Ahora colocaremos la llave registrada y automáticamente veremos cómo se enciende tanto el vehículo como la computadora de a bordo. Moveremos a apagado el interruptor de ignición y verificaremos cómo todo nuestro sistema regresa a las condiciones iniciales. Ahora intentaremos encender nuevamente nuestro dispositivo, el cual no nos permitirá esta acción hasta que coloquemos nuestra llave autorizada. Es importante saber que este procedimiento de identificación de conductores lo podemos realizar de manera inalámbrica a través de nuestro tag Bluetooth. Ahora veremos la posibilidad de integración de Pegasus con el asistente de voz virtual de Amazon. Alexa, Ask Cyrus Select Bravo. ¿Dónde está? El vehículo está ubicado en calle 96A, calle 73, merida, merida, yucatan, MX, heading 66 degrees at 0 miles per hour. Would you like to do anything else? Toggle output 2 on. I have set output 2 on. Would you like to do anything else? Toggle output 1 on. I have set output 1 on. Would you like to do anything else? Toggle output 2 off. I have set output 2 off. Would you like to do anything else? Toggle output 1 off. I have set output 1 off. Would you like to do anything else? Take a picture. I have captured a photo. It is uploading. You can say, show me the last photo when it is uploaded. Would you like to do anything else? Show me the last photo. Here is your requested image. Would you like to do anything else? Thank you very much for watching this video. And don't forget, if you need more information, you can enter to our support site. And don't forget, Gracias por ver el video.